Hoy quería presentar este nuevo proyecto que tenemos, que he diseñado maravillosamente, Alim Pereira, que es la cultura como derecho de los pueblos, y de la identidad y de la historia de estos pueblos. Es muy importante este nuevo proyecto que tenemos porque va a englobar un poco nuestro objetivo de los Cervantes, que es unir y poner en diálogo lo que es la cultura panhispánica con la cultura brasileña. Cuando hablo de panhispánico me estoy refiriendo a todos aquellos países, tanto de América como de la península ibérica, que hablan en español. Y como saben ustedes, el diccionario y la Real Academia Española, por ejemplo, de lengua, aceptan todos los vocablos que tienen en América Latina siempre que sean aceptados por sus correspondientes academias. Es decir, que nosotros, ellos y nosotros, defendemos un lenguaje universal, un español universal. Es muy importante también, y yo, para este primer encuentro, yo quiero agradecer la presencia de Vicenta Ñongo, de España, la presencia de Catherine Tells, de Brasil, y de Antonia Seger, de Chile, que de alguna forma son tres actrices, tres personas de la cultura, tres personas muy ligadas por sus nacimientos, a los tres espacios de los que estamos hablando. El espacio americano en español, el espacio español de la península ibérica y el espacio brasileño donde nos encontramos. Entonces, bienvenida Vicenta, bienvinda Karim y bienvenida Antonia, para hablar en este caso sobre el papel del cine durante la pandemia y lo que, bueno, podemos llamar o la pospandemia, ese horizonte que todavía no sabemos muy bien de una nueva realidad y una nueva situación que se nos va a presentar de aquí a unos meses, pero que yo creo que esta situación de enfermedad y de pandemia mundial va a generar también otra visión del mundo que nosotros tendremos que afrontar y defender. Por lo tanto, también es importante conocer vuestra opinión sobre cómo será esa nueva realidad, cómo será esa nueva cultura que emerge de estos meses tan negativos y tan complicados y hacia qué mundo nos podemos encaminar. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, a los que participan y a los que participan. Y agradecer a todo el mundo y ponerme a vuestra disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias. Señor António, está dando las buenas vindas a las actrices. Él indicó que es el inicio de un nuevo ciclo de debates, que es el Turin Debate, que él espera que este tipo de actividad continúe pasando, incluso después de volver a las actividades normas, presenciales, que es muy importante la presencia de las actrices de varios países con varias historias. Bueno, tras la presentación de António, la verdad es que yo soy sospechosa en decir, porque me gusta mucho el trabajo de las tres actrices, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más la invitación, por estar aquí, por dialogar en este momento que entendemos que es muy sensible, no solamente colectivamente, sino personal y profesional para cada una de de vosotros. Y es un momento sensible para todos nosotros, no solo colectivamente, pero también de aceptar hablar sobre este tema en un momento sensible de pandemia. Enfim, agradezco realmente la presencia de todos ustedes. Quería agradecer también, además de las actrices, a todos los que estáis conectados aquí con nosotros en este nuevo espacio del Instituto Cervantes, también a Mesala Films por colaborar con nosotros y, bueno, paso para el portugués, quería agradecer a todos que se conectaron con nosotros aquí, en este nuevo espacio del Instituto Cervantes, también a Mesala Films por colaborar con nosotros. Primero que nada, soy fan absoluta, devota de Miss Nina Simone, así que qué bonito que partas la entrevista citando a esa mujer tan talentosa. Y yo creo que la palabra de ver, yo la cambiaría por condición. Yo creo que Nina Simone no decide ser crítica o tener un punto de vista frente a la realidad, sino que no podría no hacerlo. Su sensibilidad, su alma, no le permite otra cosa. ¿Me comprendes? Creo que las grandes reflexiones o las grandes conclusiones que podamos sacar de este momento no son hoy día, sin duda. Hoy día creo que el desafío también es vivirlo en un punto, cerfearlo, ver cómo uno sobrevive, cómo uno se encuentra con uno mismo, cómo uno se encuentra con enfrentar la realidad de que nosotros tenemos un trabajo que es presencial, que es sin distancia social, cómo lo reinventamos, cómo nos reinventamos, pero hay un alma que vibra en una sintonía. Y esa alma me hace mirar una esquina de la realidad que probablemente hay otros seres con otros oficios que miran otras esquinas, ¿me entiendes? Yo no tengo ninguna sensación mesiánica con respecto a mi trabajo. Todo lo contrario, creo que tengo una sensibilidad que me hace caminar este camino en la vida y vincularme con la realidad desde lugares distintos quizás que otras personas, pero es una condición para mí, no es una decisión. Antonia dijo que también es muy fan de Lina Simone y que para ella, ella no usaría la palabra deber y sin la palabra condición. Como ella colocó en las propias palabras, ella no tiene una visión mesiánica del trabajo como actriz, y que, en realidad, ella tiene una visión muy sensible. Entonces, ella salientó que es un momento de grandes reflexiones, de grandes conclusiones. Como reinventar el oficio del ator, ya que es una profesión, un trabajo presencial. Yo creo que, claro, estamos viviendo este momento en que, de alguna forma, el mundo todo se conecta con una cuestión, la situación de seres humanos en el planeta como un todo, ¿no? La enfermedad está atingiendo todo el mundo. Y, de esa manera, yo creo que al mismo tiempo que ella nos conecta, que esta situación nos conecta como personas, también expone todas las mazelas, los absurdos, las injusticias, y todo es mucho más expuesto. Yo creo que, para além del trabajo como actriz, quería hablar del trabajo como artista. Yo creo que nosotros somos vehículos, nosotros servimos de espelho, ¿no? El trabajo de arte, para mí, diminuía la solidión del ser humano de alguna forma. Entonces, en este momento, yo creo que tenemos un trabajo duplo, que es, al mismo tiempo, dar cuenta de cuestiones personales y, como la Antonia dice, de la propia sobreviviencia y de se entender en este nuevo, en este momento distinto. Y, al mismo tiempo, pensar nuevas maneras de se comunicar en esta situación. ¿El Brasil vive un momento...? Yo creo que voy a dar una pausa, después... Gracias, Karine. Karine comenta que, en este momento, ¿no?, que el mundo está conectado, de alguna forma hemos perdido la noción, ¿no?, bueno, hemos perdido, no, deberíamos, o que dice ella, deberíamos tener más clara la noción de que estamos todos conectados como individuos. Y, en este momento complicado, en el que todos tenemos, de alguna forma, que cuidarnos de manera personal y estamos todos conectados, se están viendo más los absurdos y las injusticias. No quedan mucho más expuestas las injusticias y la poca capacidad que tenemos de conectarnos, de alguna forma. Ella piensa que el trabajo del artista, más que de los actores del artista en general, es un vehículo, ¿no?, sirve el artista, sirve de espejo. El arte, de alguna forma, la función sería disminuir la soledad, el sentimiento de soledad del individuo. Y, en este momento tan complicado, sería un trabajo doble, ¿no?, de intentar, en fin, juntar los temas personales tan complejos con pensar nuevas formas de encontrarnos o de algo así. Sí. Y, en este momento, el Brasil, especialmente, ya vio de un momento muy complicado para la cultura. La cultura, yo siento que estaba, vio sufriendo un ataque muy severo en todas las áreas. El audiovisual, el audiovisual, mucho. A gente estaba en un momento de ascensión artística en que muchos artistas de muchas partes del Brasil estaban ganhando espacio y haciendo trabajos relevantes, importantes, que tenían alcance tanto dentro quanto fuera del Brasil, y eso todo está siendo, está sofrendo una tentativa de desmonte. Realmente, nosotros pasamos el año pasado todo sin ningún incentivo governamental para ninguna de las áreas. El Rio de Janeiro, entonces, nada. Y este año no está siendo diferente. Realmente, los artistas brasileños están pasando por un momento muy complicado. Porque, además del impedimento natural que sería, en el caso de una pandemia, de no poder abrir un teatro, abrir un cinema, no poder filmar, no poder ensayar, no poder filmar, todas las verbas y los aportes y las ayudas que podrían estar siendo usadas como desenvolvimiento de proyectos, que son cosas que se pueden hacer a distancia, están cerradas y no hay nada. Entonces, estamos completamente desamparados. La situación para los artistas en Brasil es muy triste. Ok, Karine comenta que Brasil, en el tema cultural, siempre ha estado en una situación complicada, pero en los últimos años, de alguna forma, se había posicionado de una manera un poco más positiva. Los artistas estaban ganando más espacio, estaban teniendo más alcance dentro y fuera del país, pero en este momento, desde el año pasado sobre todo, Karine, que es un momento muy delicado, porque además de tener que superar este momento de pandemia tan difícil, además, pues eso, no hay ayudas, no hay desarrollo de proyectos, no hay posibilidad de hacer nada, porque de parte del Estado no hay ningún incentivo y se sienten desamparados. Veo que nosotros estamos un poquito poco avanzados en cuanto a situación con respecto al COVID-19, a la pandemia. Nosotros estamos en un momento en el que se está iniciando los rodajes, ya se han iniciado, están con las normativas, se está poniendo iniciativas y empeño y mucha por parte de los actores y de los técnicos, no así como de la parte estamental de las instituciones, pero sí el trabajo de los actores, técnicos, y todo lo que significa el entorno para abrir otra vez, digamos que los rodajes, las series, el teatro. Pero parece que se está iniciando un movimiento por parte, como te decía, más de los que somos los actores y trabajadores, técnicamente hablando, ¿no? de dar mucho aunque recibamos poco, porque la situación ha sido tan devastadora que ahora somos conscientes todos de ese hecho que ha sido para todos exactamente igual, una pérdida, y estamos iniciando con la colaboración, que eso significa perder algunos derechos, pero hay que empezar. Entonces estamos mediando un poco entre no irnos más a lo que ya estábamos cuando hacía la pandemia, pero tampoco exigir lo que no se puede porque las condiciones no lo pueden. Como actriz me doy cuenta de que ahora es momento de apoyarnos, de levantarnos y de construir, como si hubiera una guerra. Y ahí nuestro deber, por lo menos yo lo veo así, es de ayudarnos a levantarnos todos, que es lo que estamos intentando hacer. Porque yo tengo ahora, por ejemplo, una obra de teatro, empiezo con solo 50 personas, en un teatro que es institucional, que caen 600. Bueno, esto supone tanto para los teatros como para los que hacemos el teatro, reducir muchísimas cosas que teníamos avanzadas, pero hay que empezar. La pregunta comentó sobre un momento de ahora en que están comenzando las grabaciones nuevamente, o sea, en España el escenario es ya una retomada, pero que es más de la iniciativa y empenho de los actores y técnicos, que necesariamente de las instituciones. Y que este movimiento que inicia es un movimiento en que los actores dan mucho y reciben poco. Porque el escenario, porque el escenario, la situación es devastadora, que algunos derechos tal vez sean perdidos, pero que lo importante que ella salientó es que esta clase no exige de más, no exige de más. Que como actriz, ella se dio cuenta de que este es el momento de nos apoyar, como si fuese un pós-guerra. Y que este es el deber. El deber del ator es ayudar a todos estos otros actores a levantarse. Ella indicó que está volviendo con una peza de teatro y que, por más que sea poco, es la parte que ella está haciendo. A propósito de lo que dijo Karine, bueno, la situación en mi país también es de una precariedad. Nosotros en Chile venimos de un estallido social que empezó en octubre del año pasado, donde en el fondo se corrió una cortina de un país que estaba como construido en una ilusión. Y en esa ilusión de que éramos un país que estaba muy bien a costa de que mucha gente estaba muy mal y muy escondida, también se corrió el velo de la precariedad laboral en la que estamos muchos ciudadanos y ciudadanas, y entre ellos los artistas. Y hoy día que se detuvieron los teatros, las filmaciones, nosotros nunca hemos tenido contratos de trabajo en Chile. Somos freelance. Ni siquiera tenemos seguridad social. Entonces quedamos con una mano por delante y la otra por detrás, encerrados en las casas, cada uno con lo que logró hacer. Si uno tiene ahorro, genial, y si no, nada, ¿me entienden? Es muy grosero en relación a que creo que la cultura es un derecho, pero con este tipo de políticas públicas, por lo menos, que ahora veo que también en Brasil está parecida a la cosa, no está contemplado como eso, pero también es una necesidad. Entonces lo que pasa es que la cultura se abre camino como la luz a través de las rendijas. porque es una necesidad, porque reproducirnos a nosotros mismos, contar nuestra historia, fabularnos a nosotros mismos, es condición humana. Desde que el ser humano se replicaba a sí mismo en las cavernas cuando cazaba el mamut, que viene la capacidad de ficcionarnos a nosotros mismos. No es algo que se decida, es parecido a lo que te digo de Mina Simone. Es condición humana contarnos a nosotros, mirarnos a nosotros a través de la ficción, de los cuentos, y después se traduce en las películas, en lo que sea, pero el teatro nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos la reflexión a partir de vernos enfrente y no solamente con la vida que llevamos. Entonces, claro, desde ese punto de vista tendría que ser considerado un derecho, y yo lo que entiendo por derecho son cosas que, por supuesto, están desde la institucionalidad. Si no está desde la institucionalidad, no opera desde ese valor, ¿me entiendes?, sino como la luz que se abre paso en las rendijas para seguir operando y existiendo, que es más o menos lo que cuenta Vicente que está pasando hoy día en España, que se abren espacios como sea porque está la necesidad de seguir contándonos a nosotros mismos nuestras historias. Tendo en vista lo que a Karine habló sobre la situación del Brasil, que la situación del Chile está igualmente precaria para la clase artística, que hubo un estalar social, digamos así, en el inicio de las manifestaciones de octubre de 2019, en que el Chile percebió que vivía una ilusión de ser un buen país, de ser un país en una buena condición, pero que, en realidad, existía una situación generalizada de desigualdad y de varias precariedades, inclusive en la cuestión trabajista, y dentro de esa cuestión trabajista se incluyen los artistas. Ella citó que los actores no tienen contratos, ellos trabajan como freelancers, y que la arte, sí, es un derecho, es un derecho a tener arte, pero es más que eso una necesidad. Y que faltan políticas públicas, como fue traído el ejemplo del Brasil y del Chile, de gobiernos que no miran para estos países. Entonces, ella dice que la arte está dentro de la condición humana de vivir. Desde los tiempos de las cavernas, la gente tenía esa necesidad de mirar para nosotros mismos, de refletir sobre nosotros mismos, pero que estos derechos tienen que estar refletidos en las instituciones también. Siento que, porque tengo conocimiento de Chile, tengo un gran amigo, Matías, Matías Vice, que recién hizo una película, ahora estando en el confinamiento con él, y siento que realmente la situación es muy precaria. Escucho a Antonia y realmente, y a este amigo, y realmente a mí me supone un abismo, o sea, entender no, pero situarme como actriz en un país en el que la cultura está considerada como algo menor, como si fuera algo que no tiene importancia y que no repercute a la cultura, al funcionamiento de un sistema que tiene que ver con el pensamiento, la filosofía, las artes, la humanidad, la belleza, etc. Me supone algo muy chocante, pero, de alguna manera, en España existe una seguridad, porque tenemos seguridad, pero cogida también con hilos, ¿no? Hay una falacia, una hipocresía, una burocracia, cantidad de cosas que nos impiden también llegar a final de mes. Pero llegamos. Pero con la pandemia nos ha pasado lo mismo. Quien no tenía trabajo, quien no tuvo nada, no ha habido absolutamente nada, cero. Y ahora empezamos a pedir cuentas a la Seguridad Social, o sea, a nuestro Estado, para que nos den el dinero que como ciudadanos nos pertoca, porque somos ciudadanos de primera como cualquier otro, ¿no? Pero aún así estamos luchando para eso. Pero es verdad que hay cierto dinero, ¿no? Con esto quiero decir que siempre estamos en la cola de cualquier tipo de profesión. En cualquier país del mundo no somos considerados ciudadanos de primera cuando precisamente sin cultura en esta pandemia nadie hubiera sobrevivido. Entonces, el derecho, como decíais al principio, es un derecho que lo dice, por supuesto, como el derecho a una casa, ¿no? Es un derecho que tendríamos que tener todos. La lucha de cada uno debería de ser la lucha de todos. Pero ahí entramos en una gran discusión política en la que dejamos nuestros vestidos colgados para hablar, hablar, hablar. Pero acciones deberíamos de hacer algo en el cual todos nos uniéramos y saliéramos ya a decir basta de esta situación. La Vicenta, ella colocó que realmente ella también tiene un amigo en China y que contó que la situación realmente es muy precaria, que existe un abismo en se situar como actriz en un país en que la cultura es algo menor y que no se repercute. Ella contó que en España existe más seguridad, existe más, o ator está más seguro, mas que tiene una serie de burocracias y otras cuestiones que los impeden de llegar al fin del mes. Entonces, hay una constante lucha. Que ahora, en la pandemia, las personas están exigiendo la seguridad social de las instituciones, del gobierno, pero que esto está siendo una batalla a ser luchada. Y ella trae un punto muy importante y muy interesante de que, sin cultura, nadie hubiera sobrevivido a esta pandemia, haciendo referencia a cómo usamos y abusamos de filmes, de séries para conseguir vivir en este isolamiento. Y que la arte es un derecho como otro cualquier, o derecho a tener una casa, tener un teto, a se alimentar y poder vivir la arte como condición humana. Primero, achei sensacional o ouvir alguien ya hablando de la pandemia en el pasado, como una cosa que ya pasó. La sensación que da es que no va a acabar nunca aquí en Brasil. Ouviendo ella hablando de la situación en España, da solo un desespero un poco mayor aquí. Porque en Brasil, ahora no sé como está en Chile, la cultura no es ni que es considerada menor. La está siendo considerada enemiga. Hay un ataque a la cultura en Brasil. Los artistas son desrespeitados por las instituciones, los miembros del gobierno desrespeitando y atacando artistas en un proyecto clarísimo de desmonte de una posibilidad de avance cultural. Yo siento que es un embate que existe hace mucho tiempo en un país como Brasil, que es una colonia, una colonia de exploración, que es entre la manutención del poder y la liberación de las cabezas. Para mí, lo que la arte hace, para além de la necesidad de nosotros y se encercar que es de la condición humana, a gente precisa de la arte, es la única forma que yo acredito que las personas puedan se transformar. Desde Shakespeare, desde mucho antes, esto ya era conocido. Se encercando en una peza de teatro, en un filme, en una música, en un libro, es una forma muy poderosa de transformación, de evolución, de empatía. Y yo siento que la manutención del poder, de un poder calcado en la desigualdad social, como es el poder en Brasil, es parte de la necesidad de impedir el trabajo de artistas. Entonces, los artistas no Brasil no tienen ninguna seguridad, nunca tuvieron ninguna seguridad social, a gente no tiene derecho a nada, nunca tuvimos, somos autónomos. A no ser que trabaje en la TV, hay un contrato, no tiene compañía de teatro estatal en Brasil, por ejemplo. Es una cosa que no existe, nunca existió. La TV estatal brasileña también acabó. Entonces, a gente está tendo que luchar y se unir de formas muy desafiadoras, porque nada está funcionando. Nada. El mínimo que a gente tinha conquistado paró. Ya hace dos años que paró. En el inicio de la pandemia, las personas empezaron a se organizar, hacer rifa, pedir doación, para comprar cesta básica para atores e trabajadores de arte en general. Estaban completamente desamparados. A situación es... Por ejemplo, el auxilio del gobierno, que fue un auxilio pequeño, solo ahora que va a incluir los artistas. Ahora que fue aprovado. Y es un auxilio de un dinero que, en las grandes capitales, no hace ningún supermercado de medios. y el derecho. Entonces, aquí el negocio está... está bien, bien, bien complicado. Karine... Karine le alegra, de alguna forma, escuchar hablar de la pandemia en pasado, ¿no? Como ha comentado Vicenta. Y... Pero claro, la sensación también es un poco... un poco dura, porque aquí en Brasil, la situación es que no va a acabar nunca la pandemia, ¿no? Desespera mucho más escuchar que hay países que han salido, cuando en Brasil la situación está muy complicada. La... la impresión que tiene Karine, es que aquí el gobierno, de alguna forma, es enemigo de los artistas, ¿no? Hay un ataque constante a la cultura, los artistas son desrespetados por las instituciones, hay... hay... artistas... no, miembros del gobierno que están atacando directamente a artistas, ¿no? Y que hay un proyecto de desmonte del engranaje cultural, claro, por parte de las instituciones, y que es una lucha, además, antigua, ¿no? Y... en fin, que desde las antiguas colonias, ¿no? Se ha venido, de alguna forma, creando este... este... este país donde... donde... para mantener el poder, ¿no? ¿no? de algunos pocos. De alguna forma, ella considera que el arte es una manera de transformación muy potente, desde Shakespeare, ¿no? Es una forma muy poderosa de transformación, de trabajar la empatía, y es de... por parte del poder brasileño, un... un... motivo total, porque la desigualdad social que se vive en Brasil, pues, de alguna forma, este trabajo de la empatía, no... no... no es necesario, al contrario, ¿no? Por parte de las... de las instituciones, hay un... una necesidad, o... un intento total, de impedir el trabajo de los artistas. No tienen seguridad social, trabajan como autónomos, solo si trabajas en la televisión, tienes algunas condiciones, o tienes contrato. No hay una compañía de teatro estatal, ¿no? Acabó la televisión de... de brasileña, y... de alguna forma, ellos están intentando luchar y unirse para... eh... enfrentar esta situación tan desafiadora, ¿no? Porque nada funciona, de alguna forma, nada... está funcionando en... en ese campo. Las conquistas que fueron... conseguidas, de alguna forma, se están desmontando por esta... esta actitud del gobierno, y... y han estado haciendo rifas, donaciones, para conseguir cestas básicas, para algunos artistas, sin... sin trabajo, sin posibilidades mínimas, ¿no? Que estaban desamparados. El auxilio del gobierno, que era muy pequeño, ¿no? Solo ahora ha sido aprobado para los artistas, también, después de muchas luchas, de muchas reivindicaciones, pero viviendo en las grandes capitales, es un dinero que no llega para... para... para vivir, ¿no? Porque no llegas ni... ni te cubre el mes, las necesidades del mes. Entonces, bueno, en general lo que ha dicho Karine, resumiendo, es que aquí la situación está muy complicada. Una cosa que yo creo clarísima es que el nuevo gobierno extinguió el Ministerio de Cultura. Un país como el Brasil, famoso por su cultura diversa, rica, importantísima, no tiene el Ministerio de Cultura. Es una secretaria especial que ahora está recibiendo la quarta o quinta persona ya frente de esta secretaria. Y es un actor de novela que está... que está asumiendo este cargo ahora. Creo que eso habla mucho sobre el proyecto cultural del Brasil, ¿no? del gobierno brasileño. Bueno, dice Karine que algo que habla mucho de cuál es el proyecto cultural del gobierno de Brasil es que ha extinguido... bueno, extinguió el Ministerio de Cultura, ¿no? Brasil, que es famoso por su diversidad cultural, su riqueza cultural, en este momento no tiene Ministro de Cultura. La secretaria ya... Ministerio. Eso, Ministerio. La secretaria está recibiendo ya la quarta o quinta persona, en este momento es un actor de novela, de telenovela, el que está al cargo, ¿no? Entonces eso resume muy bien la situación de Brasil en relación a la cultura. El cine, repetiendo la idea del espejo, también está evoluiendo en la forma de ser feito, ¿no? En la feitura. Yo creo que durante mucho tiempo era restrito a una bolha en que pocos hacían cine, entonces era una visión un poco más restrita de mundo, una visión un poco más restrita de sociedad. Y que conversaba con... Claro, siempre hay pequeñas excepciones, ¿no? Siempre hay un artista fuera de la curva en todas las generaciones, que hay un artista que hay un o dos o tres artistas que tienen capacidad de se comunicar con otras personas. Yo siento que hay un movimiento en las artes en general en Brasil, de pensar no solo los asuntos retratados, pero también de pensar la forma de hacer. ¿Quién se contrata? ¿Cómo se hace un filmo sobre una persona transexual y no tiene ningún profesional transexual en su equipo? ¿Cómo se cuenta la historia de una protagonista mujer cuando el director es hombre, el roteirista es hombre, el productor es hombre, y la equipo toda, 70% formada por hombres? Entonces, creo que es también lo que necesita ser hecho en la sociedad como un todo en términos de inclusión, igualdad social, respecto a las diferencias, también necesita ser hecho en la industria cultural como un todo. Porque nosotros somos parte de la sociedad. Nosotros estamos pensando en la sociedad, pero estamos dentro de ella. Nosotros también vivimos las dificultades y tenemos mucho para evoluir. Como la Antonia dijo, yo no veo artistas como seres especiales e iluminados. Creo que somos parte de la sociedad y somos trabajadores fundamentales como tantos otros. Como profesores, como garis, como ingenieros. Somos parte de un todo. Entonces, creo que es un trabajo constante de aliar discurso a la práctica. Ok. Ali, Karine comenta que para ella el cine, retomando esa idea del espejo, de alguna forma está evolucionando en su forma de construirse. Ya no solo la forma en la que se piensa, sino la forma en la que se hace. En el pasado, el cine estaba restringido a unos pocos, pocas personas, una visión bastante restringida de la realidad, los asuntos, la sociedad. Pero bueno, siempre hubo dos o tres artistas que se desmarcaron un poco y más abiertos. Pero ella siente que en este momento hay un movimiento de no solo pensar las artes, no solo pensar los asuntos más diversos, sino también la forma de hacerlo, la forma de hacer el cine. ¿A quién contratamos? Si vamos a hacer una película, por ejemplo, sobre transexuales, que en el grupo, en el equipo, la idea sería que hubiera un transexual. Los protagonistas, si la película es sobre una mujer, es la historia de una mujer, no tiene sentido que a lo mejor el productor, guionista, director sea un hombre. Todo esto está siendo repensado. También piensa que la sociedad, la industria cultural, somos todos parte, la sociedad forma parte y se verían de alguna forma que los artistas, igual que ha comentado antes Antonia, no son seres iluminados, no son seres especiales, son trabajadores también fundamentales, igual que profesores, limpiadores, ingenieros. Creo que muchos artistas tienen voluntad de cambiar el mundo, mejorar el mundo, entonces tenemos que nos mejorar como parte de la sociedad también. La industria tiene que acompañar la evolución que queremos para el mundo, entonces es un trabajo de juntar el discurso con la práctica. Ok, claro. Así que no solo hay que querer cambiar el mundo, sino estar dispuesto a cambiarse uno mismo, hay que juntar el trabajo y la práctica, las instituciones tienen que ayudar en todo este proceso. A mí primero, con respecto a tu pregunta, yo cambiaría la palabra igualdad por justicia. La palabra igualdad a mí no me cuadra porque no somos iguales, no buscamos como uniformar nuestra existencia para nada, menos el arte. El arte solo también habita las esquinas de la diferencia, mientras más compleja y distinta una sensibilidad, más se destaca, más genera conversación. Por lo tanto, yo creo que hay un tema que tiene que ver con el derecho a la cultura y el derecho a ser artista, por lo tanto, entrar en un espacio justo. Justo que tenga que ver con la seguridad social, como cualquier otro ciudadano, justo que aunque hacemos trabajos que son a veces más complejos de regular, por las horas, por la inestabilidad de todo, buscarle el acomodo social para que nosotros accedamos a un estado de justicia con respecto a lo que nosotros hacemos. Nada más. La igualdad, creo que, imagínate el cine tratara de generar igualdad, todo lo contrario, ¿cachai? Y también creo que, por lo mismo que, bueno, y que Karine mencionaba ahora, de sentir que somos trabajadores, que habitamos un espacio, como quizás un espacio más reducido, en el sentido de que estamos trabajando con nuestra sensibilidad, con nuestra percepción del mundo y generando el espejo, tampoco se puede medir qué es lo que va a pasar con tu obra, porque ahí empieza la labor educativa que creo que es de los maestros, no de los artistas, de los profesores, no de los artistas. Nosotros no tenemos que educar a nadie, nosotros tenemos que generar ese espejo para que pase lo que pase una vez como cuando uno se mira al espejo, uno no sabe qué va a pasar con uno. Es una experiencia única y además es personal, no es como horizontal, y creo que el arte se pone muy jodido cuando se pone como a tratar de generar lecciones. Porque en Chile, por ejemplo, Sebastián Lelio, cuando hizo Una Mujer Fantástica, me acordé a propósito de levantar una historia de una transexual, esa película cambió la agenda política. Aquí no había ley para los transexuales y por una película que Sebastián no la hizo para generar una ley, no la hizo para ganarse un Oscar, no la hizo para nada de eso, la hizo porque tenía la pulsión de contar esa historia, y porque se juntó con un guionista y empezaron a diseñar la historia, y luego decidieron que esa historia tenía que ser encarnada por una mujer transexual, y luego tuvo la potencia que tuvo, también es como muy sospechado lo que pasa con una película, pero todo parte de una pulsión, de una necesidad de contar una historia, de hacer el espejo, y ese espejo puede ser pequeño o puede ser grande, como lo fue con La Mujer Fantástica, que terminó, había un proyecto de ley debajo de la alfombra en el Congreso en Chile, hace años, eran una súper minoría los transexuales, nadie se molestaba en arriesgarse o meterse en esa discusión, hasta que viene una película y cambia la agenda política, o sea, así de fuerte fue, pero ese no fue el deseo de Sebastián, ni de la Daniela Vega, ni de nadie, el deseo era hacer una película, que quedara buena, pero que quedara buena en la sensación personal, de contar esa historia. Eso. No, bueno. A Antonia, ella salientó que ella no quería usar la palabra igualdad, y sin la palabra justicia, porque nosotros no somos iguales, nosotros no somos iguales, nosotros no somos uniformes, mucho menos en la arte, en que la arte necesita de la diversidad, necesita de la diferencia, por lo que más complejas sean las relaciones, más artístico se torna. Entonces, ella trae el atributo de la justicia como el punto de reflexión, que es la seguridad social, en que los artistas son trabajadores. Ellos tienen un ambiente de trabajo distinto. Es un trabajo distinto, pero el artista tiene su propio lugar. Entonces, el lugar del artista no es educar, él es un espelho. Son los profesores que tienen el papel de educar. Ella dice que el papel del artista no es generar licciones. Entonces, ella trae el ejemplo de una mujer fantástica, una mujer fantástica, que es un filmo que mudó la agenda política en Chile, él generó una ley, pero ese nunca fue el propósito del filmo. El filmo fue hecho por la pulsación de contar una historia, o sea, de un director que se juntó con un roteirista, que se juntó con un productor, y ellos hicieron esta mágica acontecer. El objetivo nunca fue educar al país, nunca fue traer estas morales, y sí, servir como este espelho. Y fue tan eficaz, fue un espelho tan grande como lo usó, que conseguió hacer esta mudanza legislativa. Un poco, linkando con lo que decían mis dos compañeras, es verdad que a mí la palabra igualdad también me raya un poco, que hoy precisamente el día aquí en España, que, bueno, antes es el Día Internacional del Orgullo LGBT, antes era el Día Internacional del Orgullo Gay, que ahora lo han puesto porque evidentemente también se contempla que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ¿no? Por eso se llama LGBT. Entonces, lo digo esto porque igualdad, complicado. Siento lo mismo, ¿no? La igualdad es algo que igual se han querido, valga la redundancia, sí se ha querido manipular esa palabra precisamente para crear cierta homogeneidad en una sociedad. cosa muy complicada que creo que es imposible. Pues, el lugar a lo que coexiste dentro de una sociedad que es muchísimos tipos de personas, ya sea de color, de sexo, de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vaya por el día de hoy, que es un gran día y que hay que celebrar. Creo que el papel del cine en España, controversia, porque antes, principios del siglo XX, quizá mucho más allá era clarísimo, pero principios del siglo XX empezó un cine, bueno, había un cine que evidentemente era leccionador, ¿no? Nosotros veníamos de un franquismo, 40 años, etcétera, etcétera, y todo era leccionador, a pesar de que habían algunos directores, ¿no? Que sobresalían, como Bardem y como muchos otros, haciendo un retrato de la sociedad real, aquello que no sería de él. Hoy día es un abanico tan grande en el cine, porque tú dices, bueno, ¿qué papel, no? Somos, como artistas que somos, poliédricos, me da la sensación de que uno transforma, ¿no?, sus experiencias y lo que conoce o lo que quiere conocer en algo que signifique ya sea un lienzo, ya sea una película, ya sea un libro, y por ahí transitamos, ¿no?, los artistas. ¿Es una película? Sí, también es verdad que hay otras personas que hacen un tipo de películas, como tú decías, que tienen que ver, pues, más con mostrar un modelo en el que no está mucho con la realidad. Y esos son tipos de películas que hasta hoy siguen haciéndose y que hay un público que entretienen. Estupendo. Pero es verdad que cada vez hay una amplia visión de que nosotros, sociedad, en el que cada uno su expresión y su realidad no es una si no son billones. Entonces, me interesa muchísimo todo lo que hoy se está plasmando en España como una serie que están haciendo los Ambrosi, que lo llaman aquí, los dos Javis, que habla sobre un transexual que falleció, que era maravilloso, y la están haciendo con un transexual como tiene que ser eso. También tengo que decir que a veces, lo digo porque a mí me ha pasado, he trabajado sobre películas que tienen mucho que ver con el aspecto femenino y la ha dirigido un hombre. Y no por ello yo estoy en desacuerdo, porque él ha traído un guión y con todos los actores y actrices lo hemos desarrollado. Al final, también que tú traes algo y lo compartes y acaba transformándose en una película. No solo es la idea de... No es unilateral, es un equipo y a mí eso también me llega a interesar. Pero es verdad que las voces cada vez más de cada uno de nosotros se oyen con mucha más claridad. No creo en ninguna utopía ni en la del cine. Crea conciencia humana, es un conciencia. A Vicenta, ella también no gusta mucho la palabra igualdad para tratar del tema porque hubo una manipulación de la palabra para crear una homogeneidad en la sociedad que es imposible. Entonces, ella trouxe que hoy es el día del orgullo LGBT y que por mucho tiempo fue el día del orgullo G, que es el orgullo gay, pero que ahora se contemplan otras individualidades, o sea, las lésbicas, los transexuales, y ella suda ese día que es un día importante y ella dice que el papel del cine es controverso, es una controvérsia porque en el siglo XX, el cine daba muchas licciones, él tenía un papel más educador, tenía la cuestión del franquismo, y algunos directores escapaban de esa lógica y conseguían retratar la sociedad de verdad. Y hoy en día es un leque muy mayor porque los artistas están transitando en ese leque muy amplo, fue la palabra que ella usó, de una visión de la sociedad en que cada uno tiene su individualidad y su propia realidad. Entonces, ella trouxe el ejemplo de una serie reciente en España de un transexual que fue muerto y filmes, por ejemplo, femininos que ella participó con directores hombres porque, en realidad, cada uno hizo su parte durante la producción del filme, los atores, los productores, y que no es una cuestión unilateral de solo un lado que da su visión. Cada uno tiene una voz y pone su voz para ser escuchada en la producción de un film. Una cosa que me da pudor porque, evidentemente, los dos países con los que estamos, por Antonio, tanto Chile como Brasil, la precariedad está en la flor, está presente en el día a día de cada uno de los artistas. No tienen un paraguas social ni institucionalizado, no tienen ni ministerio de cultura, pero es verdad que en España hay que decir que todo lo que hemos conseguido ha sido muy, muy difícil con muchas manifestaciones, en el 2000, bueno, cuando hubo lo del 15M fue definitivo para España porque estábamos exactamente casi iguales que ellos, pero hoy día ha cambiado gracias a que ha habido muchos actores mayores que hoy día están en residencias de mayores que consiguieron que nosotros podamos tener un cierto abanico para poder mantenernos en ese fonambulismo del día a día, pero que hasta hoy es verdad que también se están perdiendo muchos derechos porque con la pandemia no ha habido ningún tipo de regulación y tengo que decirlo porque hay muchos compañeros que han tenido que crear una red de amigos para poder comer, de poder llevarles para poder mantenerse durante todos estos meses que han estado sin recibir dinero, que evidentemente no es comparativo, pero sí que a pesar de eso estando en este tipo de edad quiero que esté claro porque muchos compañeros me pueden escuchar y decir, no, nosotros no estamos para bien todavía en este aspecto, por ello quería... Vicente, quería comentar após ouvir un poco sobre esta situación del Brasil y del Chile esta situación muy preocupante de precariedad de falta de ministério ella quería trazer la experiencia de que en España estos derechos a seguridad que tienen fue conquistada de un proceso muy complicado y muy difícil para conquistar la seguridad que tienen y ella citó el 15M de mayo perdón 15 de mayo del 2011 a partir de ahí se acercaron muchos colectivos de los cuales estuvieron instados en la Plaza de la Puerta del Sol bueno en toda España en cada plaza conmemorativa de cada ciudad de España y estuvimos no sé cuántos meses en plazas diferentes y se produjo una serie de protestas que fueron todas pacíficas con las que conseguimos muchísimas cosas que la democracia por fin estuvo en algo porque salimos a la calle abuelos niños y estuvimos no sé qué recuerdo si fueron tres meses cuatro apuntalados en plazas sí fue mucho tiempo en España y tuvo una repercusión internacional también el 15 de mayo porque estaba el bipartidismo que es lo que yo lo voy a decir que era el PP y el PSOE juntos un horror una cosa que era el partido de derechas de aquí que siempre ha estado luchando en contra por supuesto de todas las participaciones que se hacían democráticas de hecho nos pusieron la ley mordaza que es que ya hoy no se puede uno manifestar a calle no os digo más a partir de los 15 años fue horrible pero rompimos muchísimos bloqueos y pudimos conseguir muchas cosas entonces trae esta perspectiva histórica del 15 de mayo de 2011 en realidad fue una serie de protestos pero que se quedaron en torno de se quedaron conocidos como 15 años en relación a ese día y a ese mes en que la clase artística se manifestó un peso y no solo eso pero hubo la presencia de losos de crianças de familias en apoyo a sus reivindicaciones y en relación a eso ella trouxe que existen hoy atores que están en casa de reposo de reposo para atores pero que hicieron parte de esta historia de estas conquistas y que la pandemia va a traer esta perda de derechos pero es importante la lucha sea constante siempre tener eso en mente yo voy a hacer una obra de teatro con uno de los teatros emblemáticos de Cataluña ahora estoy aquí vivo entre Madrid y Barcelona y es el Teatro Lliura que bueno soy feliz de que me hayan llamado para hacer una obra de teatro que empezó el contrato era desde la pandemia estuvimos con la pandemia y ahora después de la pandemia lo retó porque es progres que significa que tú vas ensayando a medida que te van dando datos la actriz y lo creamos entre todos entonces vamos a crear la historia de lo que ha pasado evidentemente no podemos hablar de otra cosa porque ha pasado esto que es muy fuerte y vamos a tener que hablar de este tema esto por un lado y luego una serie de televisión que se hace ese también en Barcelona y y esperar que que bueno que se haga la peli de Matías que Matías vice chileno que hizo una peli con varios que él había trabajado confinados cada uno en su casa monólogos y nada más esto es lo que puedo contar ya está que bien yo también estoy en esa peli con la visión ay que bonito que guay si también me hable mi monólogo mi monologuito casero que ganas que ganas Antonia yo también monólogo casero si monólogo casero que bien yo este viernes 10 de julio se estrena La jauría la primera temporada una serie que hice que dirige Lucía Puenzo que se llama La jauría que está increíble se estrena por Amazon Prime y estamos esperando íbamos a filmar la segunda temporada en mayo se corrió para agosto y ahora se vuelve a correr porque en agosto vamos a seguir en cuarentena si es que me acaban de avisar que apenas termino la cuarentena se empieza la pre que no se puede antes y hay que estar flexible eso por el momento y bueno la peli con el Matías y varias cosas entre las que quedan en pausa y las que uno tiene que empezar a replantear aquí se ha estado haciendo teatro por Zoom me tocó hacer una obra de teatro por Zoom que fue increíble porque eran 500 personas en el Zoom entonces y gente que no muchos relatos después porque hay conversas que hay gente que no va al teatro que nunca había tenido posibilidad gente de los extremos de este país que vaya que tiene extremos y fue bien bonito y raro y interesante y estoy como rindiéndome a la realidad líquida a tratar de adaptarme al envase con la mayor flexibilidad posible la verdad Vicenta dijo que está haciendo una obra de teatro una pieza de teatro que la historia es sobre la pandemia en este proceso ahora en la pós-pandemia que las cosas ya están retomando y que es una historia que realmente la historia es contada porque es lo que solo se habla sobre ella también va a estrear va a hacer una serie de TV que se hace en Barcelona y un film de Matías un chileno un director chileno en que es compuesto de varios monólogos y que la Antonia también va a participar como uno de los monólogos a Antonia va a día 7 perdón día 10 de julio ahora va a estrear una serie en Amazon Prime llamada La Hauria que está participando y que si no me engano la segunda temporada está volviendo a grabación va a comenzar a grabación ahora en este pós-pandemia pero la primera temporada va a estrear ahora no día 10 en Amazon Prime a Antonia contó la experiencia que ella tuvo haciendo una peza de teatro por Zoom había 500 personas participando y viendo la peza y fue una experiencia muy única para ella porque ella nunca había tenido esta experiencia antes que muchas personas nunca habían ido a una peza de teatro en la vida entonces fue una fue una experiencia muy interesante y que ella está se adaptando a esta realidad líquida a se adaptar a los ambientes en que usted está expuesto muchas das cosas que yo estaba envolvida están pausadas sin posibilidad de retomada entonces después de pasar un tiempo bien paralizada conseguí retomar el trabajo en mi roteiro tengo un roteiro que yo escribí que yo voy dirigir que yo estoy comenzando a procurar formas de producir que yo dirigí un film en el brasil que yo quiero que yo facilidad pero estoy trabajando en eso yo había terminado un curta que yo escribí y dirigí que yo esperando también los festivales retomar para poder mandar el filme para los festivales y espero que algún festival queiera pasar el filme y todas las cosas para el futuro están mucho en pausa no sé lo que que viene está todo muy parado nadie tiene idea de cuando vamos retomar entonces no tengo como decir cuál es la próxima cosa que voy hacer tiene un filme que yo hice filme hace dos años que debe estrear en breve se llama ella y yo de Gustavo Rosa de Mora y tiene minis serie Ebb que tiene en Globoplay pero ahora va a empezar a pasar en la TV abierta también todos los asuntos en los que estaba envuelta antes de la pandemia están parados y están esperando poder retomar en algún momento pero en general está todo bastante paralizado ella ha retomado un guión que estaba escribiendo y buscando formas de producirlo también terminó un corto que dirigió y escribió y está también esperando a ver cuando retoman los festivales para poder mandarlo y que lo proyecten en los festivales y que en general está todo muy pausado aquí y que no tiene tampoco idea de cuándo va a volver por lo que comentó al principio que Brasil está en una situación muy complicada con relación a la pandemia hace dos años que hizo una película que se va a estrenar ahora se llama él y yo de gustavo rosa de maia moura gustavo rosa de moura ok y una serie de la globoplay pero no escuché no entendí el nombre de la serie eb eb ok para estrenarse en la globoplay no 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 tv aberta está está en la globoplay disponible y ahora va a comenzar a pasar en la tv globo es la vida de eb fue una presentadora de tv muy famosa en brasil perfecto bueno es la vida es una serie que trata de la vida de una presentadora muy famosa de brasil eb que está en la globoplay y ahora va a pasar ya en la televisión abierta en globo y que es lo que os gusta más nos pregunta os preguntan también hacer audiovisual teatro que es lo que os emociona más yo no consigo escolher para mí no como yo acho que es posible vivir momentos incríveis y profundos en las tres el cinema acabó virando un veículo más frecuente para mí y yo soy apaixonada por cinema alén de trabajar con cinema yo soy cinefila yo assisto filmes todo día entonces acabó virando una cosa más frecuente pero teatro tiene un poder de egrégora un poder de comunicar muy potente y la tv tiene esa lindeza de llegar en lugares que ninguna de esas otras dos cosas llegan en Brasil en cualquier cantina del país tiene una tv ligada entonces tiene esa belleza también yo creo que son cosas muy distintas pero no 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 sé si conseguiría escoger cuál prefiero más que Karina dice que no consigue elegir cuál que medio prefiere que para ella las tres no ha frecuentado las tres para de alguna forma el cine es un vehículo más frecuente ha hecho más películas además es una gran cinefila ve películas todos los días pero el teatro tiene un poder increíble un poder muy potente de comunicación y la televisión tiene esa belleza de llegar a cualquier lugar en cualquier lugar del país alejado hay una televisión encendida aquí en Brasil pero no consigue elegir uno de los tres anna alquimín dice cariño dando play ahora para ver a Abby y antonio vicenda que os emociona más o todo todas las anteriores son capas del mismo oficio son casi podría decir que tener la fortuna de ir mezclándola es también tener la fortuna de habitar las distintas capas del espejo son lenguajes muy distintos pero lo que se pone en juego es lo mismo y adoraría poder siempre estar mezclándola posibilidades pero me voy a colar en la pregunta la emoción es la misma tanto vosotras que habéis tenido ahora la experiencia de hacerlo virtualmente online es la misma emoción o son emociones tan fuertes igual que presencial que online pero fue increíble yo no tenía ni una fe de la experiencia nada porque además acá inmediatamente cuando se corren las barreras de lo conocido vienen los papas y las papisas y eso no es teatro y había unas discusiones de la gente peleando en el computador de si era teatro o no era teatro y uno dice ahí el ser humano está frito no va a ser bueno nunca porque estamos todos como enfrentando la muerte y peleando por si este teatro no es teatro entonces era interesante y bueno yo encuentro que tener que tener claro cómo son las cosas en general tiene una rigidez que la tierra seguiría siendo cuadrada digamos por eso que está muy bueno que se corran los límites jugar la aventura de ver si es teatro o no es teatro haciéndolo por supuesto no en teoría ni en el computador por lo tanto me habría hacerlo me invitaron a una obra de un dramaturgo chileno que la escribió en la pandemia y me habría hacerlo y la verdad es que fue muy increíble porque tuvimos ensayos todo por zoom y el día de la función cuando empiezo a ver cómo suben los numeritos de la gente me empecé a poner nerviosa y estaba con mi vestuario como de la cintura para arriba y con pantuflas como esas absurdas y todo ocurrió y lo más bonito de todo fue como la democratización de la experiencia porque después estábamos todos en un cuadradito del mismo porte no había como la jerarquía del escenario y el público conversando y la conversación duró el doble de la obra y todo el mundo estábamos en este cuadradito donde somos todos y nos ponemos en la pantalla básicamente lo mismo y todo el mundo compartiendo su experiencia y la verdad es que fue muy bonito y muy vertiginoso y el oficio opera igual no sé para mí o no igual distinto pero como no nos gusta la palabra igual está bien qué bonito qué poesía la respuesta también ¿no? muy bien pues a mí lo que me ocurre con la edad es que te puedo cambiar las o sea puedo haber dicho una cosa una vez ahora otra pero llegué a este punto que mañana es mi cosa yo digo que los encuentros para mí es lo más importante es que ya me da igual la plataforma lo que dice un po Antonio ¿no? el monólogo me dijo mi amigo oye cuadra un monólogo bueno nunca he estado tan nerviosa mirando la luz en la escenografía poniéndome un gorro quitando ¿sabes? entonces al final el encuentro de cualquier teatro cine serie de televisión lo que más me interesa es el momento en el que te juntas con todas esas personas que hacen algo que al final se sirve en cualquier plataforma como decía ¿no? me pongo nerviosa cuando se sirve o sea que da igual hacerlo en el teatro en el cine o en una serie ¿no? el momento que tú tienes que estar ahí ya se levanta ya sea la cámara ya sea el telón ¿no? virtual porque ya no existen pero tú estás ahí que es ese comunión que también me hace trascender ¿no? entonces es igual y ojalá sean siempre los tres los cuatro los seis cualquier medio no importa incluso a ver que están ahí Katerin Karin perdón y Antonia me ponen ese lugar tan bonito que estáis vosotros hablando da igual ¿sabes? siempre es el encuentro con las personas y con un material material vivo a Antonia no mismo ton de Karin dijo que las tres todas las anteriores el teatro el cinema la televisión que lo que ella gusta es ir mezclando esas que ellas tienen lenguaje muy distintas pero que el ideal es la experiencia de mezclar de vivenciar un poco de las tres ella dijo un poco de la experiencia de la con el teatro Zoom en que hubo una discusión en que si era teatro o no era teatro y ella contó la situación surreal en que ella estaba de pantufas en casa mas ella estaba vivenciando la experiencia de atuar allí al vivo con las personas y que lo que más emocionó fue la democratización porque al final ella pudo escutar un poco las personas pudieron comentar personas que a veces no ian en una clase de teatro presencialmente y pudieron estar allí vivenciando aquello con ella a Vicenta ella colocó de la misma forma que estos encuentros los encuentros de las personas con las personas son el momento más importante para ella o sea no importa cuál plataforma sea usada para poder realizar este encuentro pero que lo importante es ese material vivo usando las propias palabras de Vicenta el momento de encontrar con las personas yo creo que ya llevamos casi dos horas aquí de encuentro pero para mí la verdad fue un gustazo muchas gracias hay un último comentario de Víctor para vosotros bueno hace es un fragmento del habla de Antonia si no me equivoco lenguajes muy distintos pero lo que se pone en juego es lo mismo dice que es precioso creo que como artistasas que sois más que vuestros hablas vuestras experiencias nos habéis dejado con respuestas que son poesías y como recordó recordaron las tres nosotros en estos momentos hemos absorbido hemos digerido cada vez más cultura arte poesía y esto nos está haciendo pasar por esos momentos de una manera muchísimo más suave tranquila y crítica también el diálogo que propone y los encuentros que propone el arte que aglomera aunque no podamos estar juntos físicamente estamos aglomerados con la energía y con los pensamientos vosotras habéis hecho esto aquí de una manera magnífica sois maravillosas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en río de janeiro en este formato diferente pero en fin la idea es estar siempre juntos quiero dar ánimo a Karin y a Antonia chicas que parece que no se acaba nunca pero estoy con vosotras que se acaba mucho ánimo mucho ánimo chicas aquí nos queda un rudo invierno que pasar mientras estemos en invierno parece que esto hay que estar aquí guardado nunca tanta esperanza puesta en la primavera nunca había habido tanta esperanza puesta en el cambio de estación ya hay que cuidarse mucho gusto chicas un placer Karina y Vicenta adoré también muchas gracias a todos gracias al público también que ha participado y cuidaros mucho un saludo un beso desde Río gracias beijo chao 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 Gracias.